¿Alguna vez te has preguntado por qué trabajamos tan duro por dinero, solo para gastarlo en cosas que realmente no necesitamos? En este video, exploraremos cómo pequeños cambios en tus hábitos de gasto pueden marcar una gran diferencia en tu camino hacia la independencia financiera. Desde el impacto de los gastos innecesarios hasta estrategias para ahorrar e invertir sabiamente, prepárate para descubrir cómo tomar el control de tus finanzas y liberar tu verdadero potencial. Continúa viendo y descubrirás esto y más. Comencemos. Una de las cosas raras de las personas es que trabajamos muy duro por dinero pero luego lo desperdiciamos en cosas innecesarias al final del día. Nos quejamos de que no tenemos tiempo libre y, sin embargo, estamos dispuestos a trabajar durante meses para permitirnos algo que no necesitamos. Este artículo del Wall Street Journal afirma que el estadounidense medio tendrá que trabajar unos dos o tres meses al año solo para hacer los pagos de un coche nuevo con seguro. No me sorprende porque veo eso todo el tiempo. Pregúntate cuánto dinero tuviste cruzando las manos en toda tu vida. Estoy seguro de que es mucho dinero, pero ¿cuánto de ese dinero ahorraste? Ahí es donde comienza el problema. Probablemente no mucho, por eso tanta gente se encuentra en una situación financiera tan oscura. Ya sabes lo que dicen, no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto dinero conservas. Si ganas 10 mil dólares al mes, pero tienes que vivir en una ciudad súper cara, pagar una fortuna para llegar a tu trabajo y luego pagar una fortuna solo para tener la misma comida que en realidad cuesta unos centavos. Entonces, para comenzar mi viaje hacia la libertad financiera, comencé recortando mis gastos. Es el momento perfecto para recordarte. Si estás disfrutando de este contenido y deseas seguir aprendiendo sobre cómo mejorar tus finanzas personales, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y seguir viendo. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido valioso para ti. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase éxito millonario abajo en la cajita de comentarios. Continuemos. Esta fue una de las mejores cosas que he hecho, ya que hacer un presupuesto y dejar de gastar dinero en cosas innecesarias fue mi estrategia para finalmente comenzar a invertir. No parece una estrategia creativa, pero no es necesario ser muy creativo para ahorrar dinero. Todo lo que tienes que hacer es observar cómo estás desperdiciando tu dinero y detenerlo. Parece sencillo y, sin embargo, la mayoría de la gente no puede hacerlo. Por eso quiero compartir contigo 7 cosas que dejé de comprar para finalmente encontrar el dinero el dinero que necesitaba para empezar a invertir. Así que dale me gusta a este video por el algoritmo de YouTube y comencemos directamente a él. Los coches son la mayor pérdida de dinero de todos los tiempos. Cuando compré mi primer coche, estaba muy emocionado. Finalmente estoy sobre ruedas. He querido esto durante mucho tiempo. No, no obtuve un préstamo para comprar el auto. Pagué en efectivo y estaba orgulloso de ello. Lo que no sabía era que el costo real de poseer un coche vendría después. En primer lugar, si eres un conductor nuevo como lo era yo en aquel entonces, pagarás una fortuna en seguros. Luego están las tarifas de estacionamiento, la gasolina y de vez en cuando tienes que cambiar cosas en el auto porque es un auto y se estropea. Quizás el primer año no vayas a gastar mucho, pero a medida que tu coche envejece, tus gastos empiezan a aumentar. Entonces, si vives en el centro, no tengas auto, solo usa un Uber, transporte público o lo que sea. Comprar un coche solo tiene sentido cuando vives fuera de la ciudad o tienes hijos que tienes que conducir al colegio todos los días o no tienes otra opción que tener un coche para desplazarte. Aparte de eso, si eres un joven adolescente o un adulto que no tiene hijos, por el amor de Dios, no te compres un coche y ahorra una fortuna que podrás invertir. 2. No compres las cosas que necesitas si no están en oferta. Hay cosas que quieres y luego hay cosas que necesitas, como pasta de dientes, papel higiénico, artículos para afeitar, y la lista continúa. No vas a despertarte una mañana y de repente dejar de lavarte los dientes. Hay una lista de cosas que necesitas para llevar tu vida normal, así que uno de los mejores hábitos que he desarrollado es tratar de comprar las cosas que necesito cuando están en oferta. Sí, compro al por mayor, y quien no esté en oferta, no los compro. De vez en cuando habrá descuentos porque así es como funcionan las tiendas. Su proveedor les entrega productos cada semana, cada mes, y la tienda tiene que deshacerse de esa mercancía antes de que llegue la siguiente, así que la mejor manera de deshacerse de sus productos actuales es ponerlos a la venta y dejar que finalmente le guste a la gente. Comprarlos. Creo que es una de las mejores formas de ahorrar dinero porque sabes que necesitas estas cosas de todos modos. Todo lo que tienes que hacer es un poco de planificación, simplemente crear una lista, esperar a que estén en oferta. Es como las acciones. Esperas hasta que haya una corrección y luego haces todo lo posible. Lo mismo se aplica a la ropa. 3. Ropa. No compres ropa solo cuando quieras, sino comprala cuando tenga descuento. Las tiendas de ropa funcionan prácticamente de la misma manera que las tiendas de comestibles. Una vez que llega la nueva colección, intentan venderlas a la mayor cantidad de gente posible, pero normalmente sobran a final de mes o temporada, por lo que antes de que llegue la nueva colección las pondrán con un gran descuento, como 30% de descuento o 50 o 70 en algunos casos. Ahí es cuando deberías comprar ropa. No te ahorrarás mucho dinero si lo haces una o dos veces, pero una vez que lo conviertas en un hábito, durante un largo periodo, te ahorrarás una fortuna. 4. Café. Déjame preguntarte, ¿cuántas tazas de café se sirven al año? ¿1.000 millones? ¿10.000 millones? ¿100.000 millones de tazas? No. 146.000 millones solo en los Estados Unidos y más de 400.000 millones en todo el mundo. Parece que hay suficientes personas que están dispuestas a pagar 4 o 5 dólares por una taza de café. No es de extrañar por qué esta industria es tan grande. El café está tan arraigado en nuestra cultura que ahora nos sentimos cómodos pagando tanto por algo cuya producción cuesta menos de 50 centavos. Por supuesto, el café tiene que pagar salarios, electricidad, alquiler y muchos otros gastos, por lo que tiene sentido comprar un café de 5 dólares si vas a pasar horas sentado en ese Starbucks haciendo lo que tengas que hacer, pero pagar tanto dinero solo para tomar un café es una locura. No lo siento por la gente que se queja de vivir de sueldo en sueldo y, sin embargo, gastar cómodamente tanto dinero en un café. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera. Esperamos que hayas encontrado valiosos consejos e inspiración para tomar el control de tus finanzas. No dudes en dejarnos tus preguntas y comentarios abajo, estamos aquí para ayudarte. Y recuerda, el camino hacia la independencia financiera es un viaje continuo. Hasta la próxima y sigue trabajando en tu camino hacia la prosperidad financiera. Gracias. 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 Gracias.